Los creadores de la exitosa serie de HBO han salido al paso de las incertidumbres creadas tras el Brexit. En un comunicado oficial hecho público este fin de semana, los productores afirman que no esperan que el resultado del referéndum pueda causar algún impedimento al rodaje de Juego de Tronos, una ficción filmada principalmente en Gran Bretaña. Reino Unido afrontará en los próximos meses grandes cambios tras el voto favorable a salir de la Unión Europea, pero por suerte para los fans de la serie, esta elección no afectará en absoluto a los continentes ficticios de Poniente y Esos. Algunas producciones, sin embargo, sí que podrían verse perjudicadas por la desaparición de algunos subsidios, pero el equipo de la serie afirma que Juego de Tronos ya ha triunfado sin el apoyo de estos fondos europeos.